Entonces, si a mí me piden qué alternativa tiene por lo menos una pre-ojo, no dice preposición, preposición, ¿cuál marcamos, chicos? ¿Cuál marcamos? ¿Qué dicen? ¿Qué alternativa presenta por lo menos una preposición? No, preposición es que era eso, era una categoría gramatical invariable, ¿te acuerdas de A, por, para, D, no? Esas eran preposiciones. Pero en la E, ¿cuál sería la preposición, Christopher? No habría, ¿no? En la E no hay. ¿Otra? Vamos, chicos, ¿dónde hay preposición? Tema pasado. La D, muy bien, Johan, excelente. Desde, pues, chicos, desde era una preposición, ¿se acuerdan? Desde. A, por, para, D, desde, con, contra. La D sería la respuesta. En las demás no hay. Las no es mi, las es artículo. Él también es artículo. No hay. Solo la D. Número dos, ahora sí, ustedes, ¿ya recordaron preposiciones? Les toca. Claves, chicos, claves. 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 No hay claves, ¿dónde están mis preposiciones? Dos nos piden. A ver, en la A mismo hay, hay una preposición, ¿no? Sería A, ya en la A hay A nada más. Tienen que recordar las preposiciones del español, eran 23. En la B hay con y D, ya acaban dos, puede ser esta, dos. En la C hay para, ¿no? Solo hay una. Uno nada más. En la D hay desde y nada más, solo hay uno. Y no era mis y es conjunción copulativa. En la E hay solamente uno, ¿no? A. La respuesta es la B, chicos. Hay dos, con y D. Dejada. Abajo es lo mismo, avancen, por favor. Vamos a borrar. Nos piden cuántas preposiciones hay que dicen. A ver, cuéntenlas. Cuántas preposiciones hay. ¿Cuántas preposiciones hay? Cuatro y tres, me dicen. Vamos a contarlas. Sería con, mis en, no, no, es en la expresión, desde aquí, ¿no? Juan salió desde ahí. A, van dos, tres en, D, cuatro. Cuatro, chicos. Cuatro, abrían. Marcamos. Tres, B. Hay cuatro. Muy bien, María Celeste. Cuatro. Siguiente. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Ahora sí ya viene del tema que hemos avanzado. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Me gusta que vengas pronto. Esta la voy a explicar yo. Las demás, ustedes, por favor, analícenla y me van diciendo sus respuestas. Por ejemplo, mis, primero vamos a los verbos, ¿no? Sí, gusta. Miren los pasos para que hagan las demás ya, chicos. Vos gusta y vengas. Tengo dos verbos. Luego, ¿qué hago? Voy a las preposiciones, a las proposiciones. Perdón. Propo. Sería una que vengas pronto porque la proposición subordinada se introduce con un que muchas veces. Que. Y la otra es la principal, ¿no? Me gusta. Esta tiene sentido completo. El verbo a quien le voy a hacer la pregunta es el verbo quien está en la oración, en la proposición principal. O sea, él gusta. A él le hago las preguntas y digo, primero, mis, el sujeto, para no dudar. ¿Quién me gusta? No responde. ¿A mí no puede ser mis? No, porque a mí no es un sujeto jamás con una. ¿Quién es? Me gusta tampoco. ¿Qué me gusta? Ahí sí, ¿no? Que vengas pronto. Entonces, mis, este es el sujeto, ¿no? Esta proposición subordinada tiene función de sujeto. En este caso sí, porque en este caso no hay tácito, ¿no? Entonces, sujeto. Voy a buscar mis claves. Ya chicos, buscamos y decimos que la clave es la... Ah, ¿no? Subordinada sustantiva de sujeto. Ahora sí, ustedes, por favor. Número cinco, número seis. Me van mandando por el chat sus respuestas. Vamos, inténtalo, por favor, intenta. A las cinco ya me han mandado y yo sabía que iban a dudar. Porque se parece a la cuatro, pero no es la misma. Conmigo, por favor, Christopher, prendes tu micro. Sí. ¿Cuáles son los verbos, Christopher? Me dijo que irá a comprar. Verbos conjugados. Dijo e irá. Ok, dijo e irá. ¿Cuál es la proposición subordinada? Me dijo. Subordinada, la débil, la que estaba... No, aquí irá a comprar. Es que no, no entiendo bien todo esto. Poco a poco, por eso te estoy llamando, para que puedas comprenderlo, Gui. Luego sería, me dijo. Me dijo es la que subordina, o sea, la que come, la grande. Quiero que analicen las dos, escúchalas. Me dijo. ¿Tiene sentido completo? Me dijo, me dijo. Sí, él me dijo. ¿Tiene sentido completo? Esta es la que subordina, la más fuerte. Que irá a comprar no tiene sentido completo. Que irá a comprar, ¿quién es? Él, que irá a comprar, no da. Esa es la subordinada. Una vez que hayas hecho esto, te pregunto algo. ¿Dónde está el verbo principal? ¿En la subordinada o en la que subordina? ¿En la que subordina? Sí, en la que subordina. Entonces, vamos a trabajar con dijo. Sí, con dijo. Voy a borrar este de aquí. ¿Cuál es el sujeto, Christopher? ¿Qué dices? Le preguntas a dijo. ¿Cuál es el sujeto? Él me dijo. Él me dijo ya. ¿Cómo se llama ese sujeto? Está aquí. Entonces, sujeto está. Si tú aquí sí da. Pero en el atrás, ¿por qué no se ha hecho lo mismo? Si ahora me gusta. O sea, él me gusta. ¿Qué más decía abajo? Que vengas pronto. Él me gusta que vengas pronto. ¿Tiene sentido, Christopher? No. No, no. Es que ahí no había tasas. Si parecen, pero no son lo mismo. Ya tienes sujeto, ya tienes verbo. Yo pregunto. ¿Qué más verbo, más sujeto? ¿Qué responde? Esto de aquí. ¿Cuál es el tema? Me dijo él. Me dijo él. Que ir a comprar. Eso es. Exacto. Listo. Eso es todo. Muy bien. Apagas el micro, Christopher. 5C. 5C. ¿Quién es el siguiente? A ver, número 6. Manden su respuesta por el chat, chicos. Manden su clave. Inténtenlo al menos, por favor. Yo veo interés. Yo lo voy a estar llamando para que puedan aprender mejor. Vamos, inténtalo. Estamos en la 6, en Ricanos, número 6, domiciliaria. Muy bien, Matías. Excelente, Alcarrás. Buenos días, Miss. Buenos días, Matías. Muy bien, Christopher. ¿Por dónde se les debe mandar la respuesta? Al que dice, pero creo que no lo renombré. Lo voy a renombrar. Pero sí me llegó tu respuesta. Ya, al que dice, prof. Estamos cerca, Renzo, pero todavía no. Ahora te llamo. Muy bien, María Celeste. Vamos, Juan Eduardo. Inténtalo, hijo. Vamos, Ricanos, Johan. Esteban. Valery, Karen. Muy bien, Reyes. Ahora sí. Igual lo llamamos, ya, chicos. Me quedó la duda. Renzo, prendes el micro. ¿Cuáles son los verbos? Entregaron y ganaron. ¿Cuál es la proposición subordinada? A los que ganaron la carrera. Muy bien. Y la principal es la que sobró. ¿Cuál es el verbo principal? Verbo. Entregaron. Muy bien. Ahí le voy a hacer las preguntas, entonces. Voy a borrar otro para no confundir. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quiénes entregaron los trofeos? Ellos. Tácito, tácito. Tácito, entonces, ¿no? Muy bien. ¿Qué entregaron ellos? ¿Qué responde? A los que ganaron la carrera no sirven. Los trofeos, sería. Los trofeos. ¿Eso qué es? ¿El objeto? El objeto indirecto. Directo. Directo, perdón. Ya, ahora sí, miren, pero ese directo a mí no me importa a mí, porque ese no es la subordinada, no. La subordinada es lo de verbo. ¿Quiénes se beneficiaron de esos trofeos, Renzo? Es que ganaron la carrera. Y justo, ese es el oí, justo es la proposición subordinada, ¿no? Por eso la clave es la B. Muy bien, Renzo. 6B, chicos. 6B. Bien, siguiente, sigan avanzando, por favor. Número 7, ¿cómo se denomina la siguiente oración? Muy bien, Christopher, ya ves que estamos mucho mejor. Esa es la idea de practicar. Muy bien, Alcarrás. Vamos, Jimena, quiero ver tu respuesta. Inténtalo. Samira, lo mismo para ti. Muy bien, Jimena. No es a Jade. Jade, ¿qué está pasando con Jade? ¿Todo bien con su compañera? ¿Saben algo de ella? Yo no la escucho mucho tampoco participar. Hoy día no se ha conectado. Corregimos, Ricanti. Recuerden, chicos, que para que sea tributo, tiene que estar acostado a un verbo copulativo. Y yo no veo ahí verbos copulativos, ¿no? Corriges, Johan. Prepárate, Johan, te voy a llamar a ti. Muy bien, María Celeste. Muy bien, Jimena, Matías. Vamos con Johan, ¿sí? Prendes el micro, Johan. ¿Cuáles son los verbos, Johan? Espero y comprendes. Ajá, muy bien. Ahora, ¿cuál es la proposición subordinada, la más débil? Ah, no espero, ¿qué? No. Recuerda que una subordinada se introduce por lo general, casi, casi, siempre con un qué. Entonces, de ahí parte. ¿Cuál es? Ah, ya, este, no espero y que lo comprendas. Ya, ajá. Que lo comprendas es uno, esta es la subordinada, la más débil, y esa es la proposición principal, la número uno. Escucha, mira, no espero, sí tiene sentido completo. Y la otra, mira, que lo comprendas, que lo comprendas, quién, qué, no se entiende. Es subordinada, la más débil. ¿Cuál es el verbo principal? Este, espero. Espero, Miss, porque está en la proposición principal, ese es el verbo principal. Ahí le hago las preguntas. ¿Quién no espero? ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es el sujeto? Yo. Sujeto tácito, yo. Ajá, tácito. Ahora, ya tengo sujeto y verbo, ya puedo oír algo. ¿Qué no espero yo que responde? Que lo comprenda. ¿Eso qué función es? Función de. O de. O de. Listo, Johanna. Vamos, el micro eso es todo, chicos. Hay que seguir los pasitos, nada más. Bien, 7C. 7C. Vamos a pasar, por favor, mándame tu clave de la 8. Ya veremos si regresa. Una proposición subordinada también puede ser introducida por un condicional sí. Así que también puede ser con sí. Muy bien, Christopher. Corrí. No, está bien. Muy bien, Matías. Muy bien. Vamos, Esteban. Esteban. Vamos, chicos, solo me han enviado dos sus claves. Estoy esperando a los demás. Muy bien, Esteban. Muy bien, María Celeste. Vamos, Juan. Ricanqui. Vamos, chicos, intenten. Los quiero ver cómo van. Necesito saber. Karen, no veo tus claves, Karen. Hay que participar. Lo mismo para Valeria y Belén. Muy bien, Jimena. Muy bien, Samira. Todos los que me han mandado hasta ahora van bien. Prendemos el micro, por favor, Valeria. No está en la clase. Karen. Miss. ¿Cuáles son los verbos en la número ocho? Veremos y regresa. Veremos y regresa. Ok, dos verbos. ¿Cuál es la proposición subordinada, la más débil? Si regresa bien. Esa es la subordinada y la proposición principal es ya veremos. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Veremos o regresa? Veremos. Veremos. Ahí le voy a hacer las preguntas. Veremos quién es. ¿Cuál es el sujeto? ¿Me puede preguntar en nuevo, por favor? ¿Cómo? ¿Me puede preguntar en nuevo, por favor? Ah, sí. ¿Cuál es el sujeto, hija? Veremos quién es sujeto. ¿Quiénes veremos? ¿De quiénes estamos hablando? Es la pregunta. ¿Nosotros? Nosotros. Muy bien, Karen. Nosotros. Sujeto tácito. Tácito. Y ahora sí, ya tengo todo. Tengo sujeto y verbo. ¿Qué veremos nosotros? ¿Qué responde? Si regresa. ¿Qué función tiene? ¿Od? ¿Od? Ajá. Listo. Nada más, chicos. Objeto directo. Pasa el microcalde. Objeto directo. Entonces, hasta ahí la mayoría son o de, ¿no? La pregunta, entonces, que tiene que estar siempre en mi cabeza es la del o de, por si acaso. Capaz viene un examen. ¿Qué más verbo, más sujeto? Antes de hallar el o de, tengo que hallar primero el sujeto, chicos. No se adelanten, si no se pueden confundir o de con sujeto como en la número cuatro, ¿no? Que al final era sujeto. Claves en la nueve. Mándenme, por favor. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Ahora entenderás cómo debes acabar. Muy bien, Alcarrás. Muy bien, Cristófer. Muy bien, chicos. Vamos, vamos, chicos. Manean sus claves. La proposición subordinada puede ser introducida con el cómo también. Claro que sí. Con cómo, con dónde, con cuyo. Con qué, con el al qué, a los qué, el qué. ¿Qué? Vamos, María Celeste. Samira, Juan Eduardo, Esteban, Valery. Muy bien, María Celeste. Chicos, a ustedes les ha pasado, mientras que van resolviendo los demás, que les duele este dedo cuando está mucho roto en el mouse, porque no está así, ¿no? No sé si les ha pasado. ¿Les duele este dedito? No. Es que ustedes están en clase escuchando, nada más sin marca, ¿no? A nosotros los profesores, al menos a mí, como estamos con el mouse así, con este dedo usamos más. Me estaba doliendo bastante. Y he leído un estudio que dice que te puede dar hasta artritis, ¿no? Tan solo por estar mucho rato con el dedo ahí mismo, con el tiempo mismo. Hay que tomar, entonces, bastante calcio para los huesitos de los dedos. Número nueve. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Prendemos el micro, por favor. A ver, ¿quién lo ha escuchado? Juan Eduardo. ¿Cuáles son los verbos, Juan? Ahora entenderás cómo debes acabarlo. Verbos conjugados. ¿Salió? ¿Qué pasó con Juan? Se nos intimidó. Samira, ¿cuáles son los verbos, hija, en la oración? Son dos. ¿Entenderás y debes? Muy bien, entenderás y debes. ¿No? Debes acabarlo, puede ser mi perífrasis verbal. Y a Valery, debes acabarlo. ¿Cuál es la proposición subordinada, la más débil, Samira? Ahora entenderás. La más débil, ¿no? Ahora entenderás, tiene sentido completo. Esa es la grande, la que subordina, es la principal. La otra, ¿no? La que nos sobró. ¿Cómo debes acabarlo? Esa es la subordinada. ¿Cuál es el verbo principal, Samira? ¿Debes acabarlo o entenderás? ¿Entenderás? Muy bien, ahí le voy a hacer las preguntas. A ver, le digo, ¿quién entenderás? ¿Cuál es mi sujeto, Samira? ¿Tú? Sujeto tácito. Ajá. Tengo sujeto tácito más verbo. ¿Qué entenderás tú? ¿Qué responde? Ode. Ode. Muy bien, Samira. ¿Cómo debes acabarlo? 9A. Me dice Eduardo, ¿tuvo problemas con su micro? Dice ya. Ok, Eduardo. Está bien. Está conectando recién, ¿no? 10. Manden sus claves, chicos. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? El presidente anunció que subirá los impuestos. También facilito. Muy bien, Matías. Muy bien, María Celeste. Muy bien, Johan. Muy bien, Christopher. Esteban, Valerie. Muy bien, chicos. Ya somos mucho mejor. Y ahora se responde la mayoría. Al inicio me respondía 1, 2. Vamos, Renzo. ¿Mandaste tu clave, Renzo? Estoy resolviéndome. Ya, vamos a darle unos segundos más. Vamos, Johan. No, Johan ya me envió también, ¿no? Muy bien, Johan. Muy bien. Jimena, ¿cuál es la respuesta? Mandas por el chat, Jimena. Muy bien, Renzo. Paolo, prende su micro, por favor. ¿Cuáles son los verbos, Paolo? Anunció. ¿Y el otro? Subirá, subirá. ¿Cuál es la proposición subordinada, la más débil? Que subiría los impuestos. Muy bien. La principal es la otra. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Anunció? Anunció. Ahí le voy a hacer las preguntas. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién anunció? El presidente. Ah, entonces el sujeto no está, si te está por aquí, pero igual hay sujeto. ¿Qué anunció el presidente? ¿Qué responde? ¿Cuál es la clave? Que subirá los impuestos. Función de? O de. La de. Listo. Muy bien, Paolo. Bien, chicos, sería entonces 10D. Vamos a pasar ahora hacia el siguiente tema. Vamos a ir a subordinadas objetivas. Te cuento que esta es más sencilla, porque tiene menos funciones que la sustantiva. La sustantiva tenía varias. Y esta solo tiene dos tipos, nada más. Así que más fácil. Voy a compartirles la diapositiva. Seguimos en compuestas subordinadas. Bien, chicos, oraciones compuestas subordinadas 2, segunda edición. Mis, igual con dos verbos, igualito, con dos verbos, solamente que aquí va a variar porque vamos a trabajar adjetivas. Obviamente que si dice adjetivas es porque reemplaza o da a entender que es un adjetivo, ¿no? Reemplaza un adjetivo. Y estas además, recuerden los adjetivos, chicos. A los adjetivos mis, ¿cuáles serán? Grande, pequeño, alto, extraño, extranjero, bueno, ¿no? Los adjetivos lo que hacen es calificar, caracterizar a un sustantivo, ¿no? Estoy hablando de los calificativos. Entonces, me dice, el adjetivo calificativo caracteriza al sustantivo, sí. Por ejemplo, cuadro hermoso. Hermoso es mi adjetivo. Bien, chicos, algo así vamos a ver aquí, pero dentro de una proposición subordinada. Definición, entonces. ¿Qué son las oraciones subordinadas adjetivas? Llamamos proposiciones subordinadas adjetivas a aquellas proposiciones que desempeñan dentro de una oración compuesta la función como la de un adjetivo igual. Adyacente a un sustantivo. ¿Por qué dice eso, Miss? Porque recuerda que el adjetivo caracteriza y califica al sustantivo. O lo que es lo mismo expresan, al igual que un adjetivo, una característica de un nombre. Un nombre es lo mismo que sustantivo, una característica de un sustantivo o de la proposición principal. Por ejemplo, no me gustan las personas que mienten. ¿Qué hago Miss acá? Igual mis verbos, sí, para saber que es compuesta, ¿no? Gustan es un verbo y mienten otro. Proposición subordinada aquí, chicos, sería que, ¿no? Que mienten. Y la otra es la principal. Mira lo que dice por aquí. O lo que es lo mismo expresan, al igual que un adjetivo. Ay, ya Miss, las personas que mienten es como decir personas mentirosas, Miss. Igualito, expresan lo mismo con adjetivo. Dice, o una característica de un nombre, de un nombre Miss. Ah, del sustantivo Miss como personas. De la proposición principal. Y justo personas, este es mi proposición principal, ¿no? En la azulita. Si lo ordenamos o si le cambiamos por su adjetivo, sería así. No me gustan las personas mentirosas. ¿Qué veo? Que mi proposición subordinada, la que está de verde, es una proposición subordinada, adjetiva, porque está adyacente ahí al costado del sustantivo y lo está caracterizando. Mira, chicos, entonces, así es el adjetivo. Facilitas. Otro, mira, puede ser, compré una butaca en la que me encuentro muy a gusto. Verbos primero. Mis verbos serían, gustan, Miss. No, eso ya hicimos. Compré y encuentro. Ahora vamos a pintar la débil, la subordinada. Sería en la que me encuentro muy a gusto. Esta de aquí. Miss, ¿cómo sabes que es desde ahí? Porque yo no puedo decir que la principal es, compré una butaca en la que me encuentro. Ya está, en la que me encuentro, digamos. Ya yo te hago caso. Y la subordinada solo sería muy a gusto y su verbo le faltaría. Entonces, Miss, está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Compré una butaca. Hasta ahí hay una proposición con sentido completo y principal. Esta es la principal. Y la de verde es la subordinada. Yo sé que es adjetiva porque está caracterizando a butaca, ¿no? A butaca. Es como decir, compré una butaca cómoda, ¿no? Una butaca en la que me encuentro muy a gusto, una butaca cómoda. Bien, chicos, esto es también, proposición subordinada adjetiva. Caracteriza. Vamos a pasar. ¿Cómo se unen a la principal? Christopher, les, por favor, ¿qué dice ahí? Las proposiciones subordinadas adjetivas pueden estar incluidas en la fracción mediante un pronombre relativo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? Un determinante relativo. ¿Cuyo? Ay, no más. Gracias, Christopher. Entonces, Miss, las proposiciones subordinadas adjetivas también tienen sus nexos. Sí. El que siempre casi es, ¿no? El que. El que es muy usado. Puede ser con qué, que es relativo. Puede ser con quién, cuál, cuyo, ¿no? Esos son sus nexos. Con eso se introduce. Puede ser con eso. No hay problema. Ahora, vamos a ver con estos nexos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los pronombres relativos que tenemos, qué, quién, cuál, puede ser así. Andrés, que viene luego a llamado. Este de aquí, exactamente no caracteriza, pero le ponemos dentro porque explica. Ya que las adjetivas tienen dos tipos. La especificativa, ¿te acuerdas? Lo hicimos antes. Tengo otro tema. Y la explicativa que va entre comas. Entre comas. Esta explicativa también se le considera adjetiva explicativa. Aparte que hace referencia a Andrés. Andrés, que viene luego a llamado, ¿no? Y tiene su propio verbo también, mira. Viene. Y la principal, ¿cuál sería Miss? Andrés ha llamado. Esa es la proposición uno. Con su verbo compuesto ha llamado, ¿no? Entonces, también es una subordinada adjetiva. Abajo. Este es el coche cuya rueda se pinchó. Esta es la subordinada, está con cuya, con un determinante relativo. Cuya. Y la proposición principal sería, ese es el coche. Con su verbo, ¿no? Y el otro Miss tiene verbo también, mira. Pinchó. Y Miss hace referencia a coche, ¿no? Coche cuya rueda se pinchó. O sea, coche malogrado. Puede ser, puede ser. Entonces, también, subordinada adjetiva. ¿Te das cuenta que siempre está con un sustantivo con quien trabaja? Esas son las adjetivas. También puede ser con un adverbio relativo como dónde, cómo, cuándo, cuánto. Recuerdo el día cuando te conocí. Ah, Miss, ese puede ser como recuerdo el día pasado, ¿no? También caracteriza día. Chicos, con su verbo. Y acá también la proposición principal con su verbo, ¿no? Recuerdo el día. Verbo recuerda. Está caracterizando el día al sustantivo día. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro lo que estamos explicando? Seguros. Luego no los quiero ver volando, ¿eh? Vamos a pasar. Otros ejemplos. Miren, Pedro, ¿qué es? Miss, puede ser con quién también, o solo con quién. Puede ser con quién. ¿Quién es inteligente o qué es inteligente? Estudia por las tardes. ¿Qué hago primero? Verbo, chicos. Verbo uno y verbo dos. Proposición es la subordinada con el qué. Que es inteligente, ¿no? Y la principal, Miss, Pedro estudia por las tardes. Esta es la uno. Ahora, voy a ver si es adjetivo o no. Pedro está entre comas, Miss, que es como decir Pedro inteligente. Está caracterizando a Pedro, Miss. Sí es adjetiva, ¿no? Caracteriza a Pedro. Como decir, Pedro es inteligente. Inteligente. Sí caracteriza a Pedro. Entonces, también, proposición adjetiva. Miss, ¿por qué le dices subordinada? Es que analiza lo solito. Tampoco tiene sentido completo, ¿no? ¿Qué es inteligente? ¿Qué es inteligente? ¿Qué no responde, no? En cambio, el otro sí tiene un sentido completo. Mira, Pedro estudia por las tardes. Esa es la principal. Abajo, las casas que reciben mucho sol resultan alegres. Los verbos serían los siguientes, ¿no? Sería reciben y resultan. La proposición subordinada sería que recibe mucho sol. Ahí está con su T al inicio. Y la principal sería las casas resultan alegres. Esta es la principal. Uno. Entonces, Miss, es como decir las casas soleadas, ¿no? Sí. Está caracterizando al sustantivo casas que se encuentra en la proposición principal. Las casas que reciben mucho sol, las casas soleadas. Entonces, chicos, también es adjetiva. Fácil, esto es más fácil. ¿Cómo analizamos? Me ayuda Renzo, por favor. ¿Qué dice en el paso uno? Señalamos sujeto y predicado en la adjetiva compuesta. Miss, ¿para qué es sujeto y predicado mientras que sé que es adjetiva normal? Lo que pasa, chicos, es que a veces en los ejercicios te preguntan, ¿qué función cumple? Ahora es tu proposición subordinada adjetiva. Ah, ya no es odenio y ahora qué función cumple. Puede cumplir función de modificador directo. Por ejemplo, miren, vamos a la última oración de esta página. La subordinada, la Miss dijo que era que recibe mucho sol. Y digamos que en el examen te preguntan, ¿qué función cumple la proposición subordinada? Tú dices, primero vamos al verbo, aquí le voy a preguntar, ¿no? Recuerda que el verbo principal es en la proposición principal. O sea, el verbo principal es resulta. A él le pregunto. Primero, ¿de qué estamos hablando, Miss? ¿Qué resultan alegres? Ah, estamos hablando de las casas que reciben mucho sol. Este es tú, atento, ah, sujeto, ¿ya? ¿Cuál es el núcleo, chicos, en ese sujeto? Los escucho. Núcleo. Núcleo del sujeto. Casas. Muy bien, Matías. Casas, Miss, mía. Las, es un artículo, ¿qué función cumplía? ¿O de, creo, o de? No, no, no. O de solo es en el predicado, ya estamos en sujeto. ¿O y? O y, o de, circunstancial de tiempo, todo eso es en el predicado. Estamos en sujeto. Modificador. ¿Modificador directo? Directo. Recuerdo que los modificadores directos solo pueden ser artículos y adjetivos. Miren, chicos, tenemos una proposición subordinada adjetiva, entonces también cumple función de MD, porque es como decir casas soleadas, ¿no? MD también. Modifica directamente al núcleo del sujeto. Entonces, Miss, mi proposición adjetiva puede cumplir función de MD, ¿sí? Matías, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Miss, si es que, si es que MD es modificador directo, ¿qué es ODE? ODE, objeto directo. La diferencia, Matías, está en que el MD, como artículos y adjetivos, solo aparecen en el sujeto, no fuera. Y los ODE, o también los OI, objetos directos, UI o indirectos, solo aparecen en el predicado. Aparecen en el nombre, pero no es lo mismo, no es MD y el otro es ODE. Bien, chicos, vamos a pasar. Entonces, para eso yo separo sujeto y predicado, ¿no? Por si tengo que saber qué función cumple. ¿Sí? Luego paso número dos, me dice, vamos indicando los sintasmas y sus funciones. O sea, sintasma nominal, el sujeto, mi predicado sintasma, a ver, vamos analizando la oración. De acuerdo también a lo que nos van pidiendo, ¿no? Cuando llegamos a la subordinada adjetiva, la marcamos y ponemos su función como la de modificador directo. Analizamos la subordinada como si fuera simple, para lo que en primer lugar averiguamos la función del relativo, si es que lo hay, ¿no? Vamos analizando en general, chicos, cada parte de la oración. Capaz me piden cuál es el OD, cuál es el MD, ¿no? Capaz ni siquiera es la subordinada y así. Procedemos a seguir analizando. Bien, esto vamos a pasar, ya hemos visto este ejemplo. Clasificación, vamos a la clasificación. Hay dos tipos, nada más, facilísimo. Especificativas y explicativas. Las especificativas, adjetivas, me dicen, restringen el significado del sustantivo. ¿Cómo que restringen? Ya lo vamos a ver con ejemplos. Pero la explicativa no restringe. ¿Sí? Algo más fácil todavía para que no te confundas. Las especificativas no van con comas nunca. Las explicativas sí van entre dos comas, si está el medio, y si está al final una comita. Pero por lo menos tiene una comasíosa. Explica algo también de mi sustantivo. Por ejemplo, miren, tipos, entonces. Especificativas. La ropa que está sucia y abajo la ropa que está sucia. Una tiene coma explicativa y la otra no. ¿Por qué solo tiene una coma? Porque está al final, ¿no? Porque si no, tendría dos comas y es que por acá seguiría alguien. ¿Sí, chicos? ¿Cómo es eso que restringe? Cuando decimos lava la ropa que está sucia, cuando dice restringe es por decir yo tengo aquí mis cuatro prendas, mi polo, mi falda, mi camisa, después tengo mi media y mi chalina, tal vez, ¿no? Y mi chalina. Entonces, dice, lava la ropa que está sucia. Solamente la que restringe el significado. Puede ser, por ejemplo, esta, esta y esta. Solo esa ropa que está sucia, ¿no? Restringe el significado. Especifica, por eso se llama específica, te especifica algo. Esta de aquí, que está sucia, es mi proposición subordinada. Con su verbo está. Y está refiriéndose a ropa, es como decir ropa sucia. Entonces, es proposición, le vamos a decir subordinada, adjetiva, especificativa. Mis la de abajo es la misma, se parece, ¿no? Dice, lava la ropa que está sucia. Esto sí es más general, ¿no? Oye, Matías, lava la ropa que está sucia ya. Y ya está sucia, lávala, ¿no? En general. No te especifica que laves esas tres ropitas que está sucia. No, en general no más. Esa es la diferencia de la especificativa y la explicativa. Además, era su comita, más fácil. Mis iguales, este, proposición subordinada, adjetiva, iguales, porque está refiriéndose a ropa. Solo que la de arriba es especificativa y esta es explicativa. Segundo ejemplo. Arranca los árboles que son viejos. Igual, tengo, digamos, cinco árboles y solo voy a arrancar los que están viejos. Me especifica, restringe el significado. Este sigue siendo mi proposición subordinada, adjetiva. Hace referencia al sustantivo árboles. También es proposición subordinada, adjetiva. Lo mismo abajo, solo que es explicativa. Tiene su coma, ¿no? Hace referencia a árboles. ¿Sí, chicos? Bien. Si hasta ahí también hay dudas, por favor, me levanten su manito, ¿sí? O por el chat también puede ser. Ejemplo. A ver, para ustedes. Subrayenme, por favor, la proposición subordinada que encuentren en esa oración. El libro que leí este verano me pareció interesante. En la pantalla, chicas. Proposición subordinada, ¿no? Proposición subordinada. Y ya, Christopher dice que me pareció interesante. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Está bien, me parece. ¿Esa es la subordinada, la débil? ¿Qué opinan los demás, sí? Paolo, María Celeste, Samira. ¿Qué opinan? ¿Saben qué opino yo? Que sean distraídos. Esa opinan. Porque está mal, chicos. Eso no es. Vamos, corrijan, por favor. ¿Cuál es la subordinada? Claro, ahora sí. Ahora sí, Matías. ¿Qué leí este verano? ¿Cómo que leí este verano? ¿Quién me hizo que tiene sentido completo? Lo voy a pintar de verde. Esta es la subordinada. Y la principal, me dices, me pareció interesante. No. La principal es, el libro me pareció interesante. Es una sola. Se ha partido nada más porque la subordinada está en medio. Además, te das cuenta porque está caracterizando al libro. Libro, libro que leí este verano. Libro leído, por ejemplo, ¿no? Con su adjetivo. Ay, ya, Miss. Entonces, voy a decir que todo es una oración. Ya. Luego, Miss, voy a decir que mi sujeto, por ejemplo, es el libro que leí este verano. Sí. Todo ese es mi sujeto. Mi predicado es, me pareció interesante, ¿no? Mira que la subordinada está dentro del sujeto. Está bien. Núcleo, pareció núcleo predicado, ¿no? Ese es mi verbo principal porque está en la proposición principal. Luego, complemento indirecto. Y a eso de ahí vamos a pasar. Y aquí, lo que me importa, ¿no? Mi subordinada. Subordinada, adjetiva adyacente. ¿Por qué adyacente, Miss? ¿Por qué hace referencia al libro? Porque está caracterizando a libros. Como decir, libro leído. Mi, chicos, libro que leí este verano. Subordinada. La sacamos y yo veo que sentido completo no tiene. Que leí este verano. Y subordinada, ¿no? Ahora, si tú quieres, puedes seguir analizando la subordinada. Imagínate. Es la sintaxis. Es, uf, como todo, muchas ramitas. Va bajando, va bajando. Por ejemplo, ahí tienes tu subordinada. Mira, la analizo solita. Miss, que leí yo este verano. Si lo analizo así solito, puedo decir que solo eso va a formar parte de un predicado. Un sintasma verbal. Y su núcleo va a ser ley de la subordinada. ¿No? Ese que, Miss, puede cumplir una función. ¿No? Es un nexo. Puede llegar a cumplir función de CD. ¿Ya, chicos? Y el otro complemento circunstancial. ¿Ya? Pero eso, Miss, ya mucho. Ya, sí. Mucho. Es para mostrarte que, en realidad, la sintaxis, pues, es grande. Puedes seguir analizando dentro de un sintasma otro y otro y así. Chicos, pasamos. Aquí lo importante es que te des cuenta que la subordinada adjetiva hace referencia a un sustantivo. A ver, ahora sí. Me subrayan bien, por favor, la proposición subordinada adjetiva. Debía animar a Sonia, quien estaba realmente apenada. Subraya la subordinada en la pantalla. Vamos, chicos. Subordinada en la pantalla. Muy bien, Christopher. Quien estaba realmente apenada. Me doy cuenta por el nexo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuuyo? ¿No? Miss, esa es la subordinada. Subordinada, sí. Sonia, quien estaba realmente, es como decir, Sonia triste, ¿no? Sonia apenada. Está caracterizando a Sonia. Está bien. Proposición subordinada adjetiva, entonces. Y la principal es, debía animar a Sonia yo, principal, ¿no? Toda es mi oración compuesta. Esa es la subordinada, ¿no? Miss, esa es explicativa, por supuesto, porque veo una comita ahí, ¿no? Y esa es la última parte. Es con coma. Entonces, si la saco, veo que no tiene sentido completo, ¿no? Que no estaba realmente apenada. Explicativa por la comita. Bien, hemos terminado, chicos. Vamos ahora solamente a practicar. Vamos entonces aquí. Menciona la clase de oración subordinada en las siguientes oraciones. El profesor que enseña lengua y literatura, me puedes decir sustantiva, adjetiva, cualquiera de las dos, porque ya hemos hecho las dos. Y si es adjetiva, me especifica su tipo, explicativa o especificativa. Ya, trabaja, por favor, todo lo que ves ahí. Y le decimos ahorita por escuchar. En la pantalla, en la pantalla. En la pantalla, chicos. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco ejercicios. Cinco ejercicios. Avancen, por favor. Ah, ves, esto no está en tu libro, ¿sí? Estamos poniendo salsa adicional. ¿Qué hago primero, mis? Primero busca la subordinada y fíjate si es sustantiva, objetiva y qué tipo. Matías, estás haciendo con blanco. Vamos, estoy esperando. Muy bien, Matías. Abajo pones el tipo, Matías. ¿Qué tipo es? Puedes ir haciendo Christopher la segunda. O bueno, Paola ya está haciendo la segunda. Puedes usar la C, la D, la I. Muy bien, Matías Alcarrás. Ahí nomás, Matías, suficiente. Vamos a dejar para los compañeros. Está bien tu respuesta. Vamos, Paolo, Christopher. Muy bien, Juan Eduardo. Abajo ponemos el tipo, Juan Eduardo, el tipo. Todo no sería, ¿eh? Todo no sería. Muy bien, Juan Eduardo. Todo en la C no sería. Solo es una partecita, Christopher. Explicativa, pero la explicativa va entre comas. Y ese no tiene comas. Está cerca, está cerca. Corrige. Paolo, te has quedado a medias, por favor, complétalo. Bien, yo voy a hacer la D, chicos, tienen dudas ahí seguramente. Listo, vamos a explicar. La A está bien, lo hizo Matías, dice el profesor que enseña lengua y literatura. Ajá. Está refiriéndose a profesor, al sustantivo. Decimos, proposición subordinada, adjetiva. Es especificativa, no tiene comas. La lámpara, que estaba colgada. Muy bien. Es especificativa, adjetiva también. Porque hace referencia a la lámpara y no tiene comas. La tarea que me ha impuesto no es fácil. Esa es la subordinada, que me ha impuesto. Hace referencia a tarea. Tarea impuesta, ¿no? Tarea muy obligada. Especificativa, no hay comas. Quien estudia, muy bien. Especificativa, ¿no? Construye su dinero. ¿Y a quién hace referencia? ¿Cómo que quién estudia? Quien estudia, construye su dinero. ¿Quién construye su dinero? ¿Será adjetiva, chicos? Creo que esa no es adjetiva. ¿Qué será? A ver, cuéntenme. ¿Ojete en directo? Hoy, no. Miren, esa es la subordinada. Sujeto, exacto. Esta es la principal, Miss, con su verbo. Construye su futuro. No es como decir él construye su futuro, digamos así. Si la analizamos solito. Al verbo principal le pregunto. Paolo, ¿quién construye su futuro? ¿Qué me responde, Paolo? Un estudio. Ah, ese era el sujeto. Entonces, Miss, este es sustantiva, ¿no? Sustantiva de sujeto. Es como decir, el que estudia, construye su futuro. Sujeto. Parecía adjetiva, pero no. Sustantiva de sujeto. Bien, chicos. Muy bien. Vamos a pasar. Para todos. Dice, indica la oración subordinada adjetiva. La vez. Vamos, vamos. Tú puedes. Está fácil, ¿no? Parecen varios, Miss. Sí, pero solo es uno. Clave. Vamos, chicos, practiquen. La B, Miss. Pensaba que mi audio se apre. La B sería, ¿no? La B. La B. La A, los que me subrayaron la A. Sujeto. Sujeto. Exacto. Muy bien, Matías. ¿Quiénes no podrán ver el espectáculo? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes vengan tarde? Justo es la subordinada, ¿no? Estaba marcando esa subordinada. Sí, pues ese era sujeto. Luego, B. Los invasores. Y acá están, miren, chicos. Que crearon sus cuarteles. Ahí está. ¿No? Y hace referencia al sustantivo invasores. Esa adjetiva. B. Miss, ¿por qué no la sé? Iba tan contento que no se fijó en ese detalle. Yo no veo ahí una subordinada adjetiva. ¿Quién caracteriza? No, ¿no? Llegaremos antes que salga, que el sol se oculte. Esa es adverbial de tiempo. Eso lo haremos después. Aunque esté su amistad concesiva, ¿no? Esa no es adjetiva. O sea, otro ejercicio. ¿Cuál en las siguientes oraciones es compuesta, subordinada, adjetiva, chicos? Igual. Por el chat, por favor. Sí, para que todos analicen. No por micro. Por el chat. Al usuario que dice prof. Voy a leer el chat. A ver qué me han puesto. No. Corregimos Juan. Corregimos Matías. Ah, no. Sí, 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 chicos. Vi mal. Vi la letrita mal. Está bien, está bien. Está bien, Esteba. Muy bien, Esteba. Muy bien, Juan. Muy bien, Matías. Muy bien. Vi mal su letra. Muy bien, Christopher. No, Christopher. Corregimos. Corregimos, Christopher. Corregimos. Me piden adjetiva. Y los demás que me han enviado, está bien. Muy bien, Johan. Muy bien, Paolo. La A no puede ser porque la A es de sujeto. Miren. ¿Quiénes tendrán mayor noción sobre las fronteras internacionales? Quienes leyeron el libro. Justo esa es la subordinada del sujeto, ¿no? Sustantiva. Esa no es adjetiva. No es la clave. La reunión de... Los viernes de reunión atendí al médico cuando aquello no veo alguna caracterización, ¿no? El maestro, que nos ayudaba siempre, digamos el maestro bondadoso, amable, ¿no? Está caracterizando al maestro. C sería C. Adjetiva C. Hace referencia a maestro. Bien, pasamos. Señala las proposiciones que forman parte de cada una de las oraciones. Identifica en cada caso la proposición subordinada o adjetiva sustantivada. Y a eso de ahí lo vamos a dejar para después. Tenemos que avanzar el libro ya, chicos. Ese también es para... Pero está combinada con sustantiva. Primero tenemos que avanzar todo lo que es adjetiva, ¿sí? Y luego vamos a estar listos para eso. Mis, yo no estoy subiendo. Dime. ¿Cómo? Ah, los archivos. A ver, voy a ver. Ya vayan avanzando mientras que voy subiendo. Como se había mal logrado. No es que avanzamos. Los ejercicios, por favor. Lo que está en la pantalla, chicos. Primero es... Dice, subraya las subordinadas. Dice, vayan subrayando. Página 40. A ver. Vamos a ir a la aula virtual. Si no es que como se había mal logrado la aula virtual... Y ya dejé de subir activos. Vayan avanzando, por favor, los ejercicios. Y luego preguntamos. ¿Con anotar o por el chat? No, en tu libro nomás, hijo. O en tu libro, luego yo les voy a pedir que anoten. Primero en tu libro. Lenguajes al menos, a ver. Ahí sí, nos hemos quedado... ¿Qué tema? Nos hemos quedado el tema 3. Nos falta el tema 4 y el tema 5, ¿no? Nos faltan dos temas a subir. Y el tema de hoy también ya lo vamos a subir una vez. ¡Nos faltan dos temas a subir. ¡Muy bien! ya chicos en la pantalla voy a regresar un ratito vamos a avanzar un poco vamos a subrayar las subordinadas para revisarles por favor en la pantalla si mi compañero está haciéndola uno puede ir haciéndolas de abajo solo te piden subrayar las subordinadas nada más muy bien Christopher está bien muy bien Juan Eduardo muy bien Matías subrayalo Matías vamos chicos estoy esperando a los demás ya está eso Paolo hacemos las demás muy bien María Celeste que lees nada más el libro no que lees nada más muy bien ya a ver les reviso les reviso a ver si son adjetivas también la una está bien que encontré hace referencia a reloj está caracterizando eso es adjetiva donde vivo a casa está bien cuyos lados son iguales a triángulo está bien donde estudió de niño a colegio no al verbo sino a colegio está bien que mordió al cartero a perro está bien que resultaron afectados por el huaico a pobladores muy bien donde será procesada eficazmente al lugar no está bien donde iba siempre a sitio que lees al libro que gritan mucho a personas y cuya fachada se desplomó ayer a casa muy bien está bien chicos sobre ahí en lo que sus compañeros pusieron está muy bien vamos a pasar ahora ojo que las adjetivas hacen referencia a un sustantivo ¿por qué vuelvo a mencionar lo mismo? porque por ejemplo en esta que está aquí el sitio donde iba siempre está introducido como un donde después vamos a trabajar adverbiales y en adverbiales no van a ver el donde tal vez digan total mi es adjetivo es adverbial de lugar la que es adverbial de lugar trabaja con el verbo no con el sustantivo esa es la diferencia la adverbial de lugar que también tiene donde directamente con el verbo y esta que es adjetiva directamente con el sustantivo chicos por si más adelante les genera esa duda vamos a pasar número uno hago la uno y la demás lo dejo para ustedes mientras voy subiendo los archivos señalan la oración subordinada adjetiva ¿cuál será chicos? Pedro a quien tú conoces váyase olvide lo que olvide lo que han dicho y vuelva no veo el cartero fue mordido tampoco la amish la no unos y otros trabajaron la sería Pedro a quien tú conoces explicativa explicativa muy bien triste hace referencia a Pedro en el sustantivo sigan trabajando de la 2 hasta la 6 me habías mandado tus claves por el chat en la 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 a ver veamos el cartero fue mordido por el perro ya si te das cuenta dice el perro ah que vive en esa casa ¿no? el perro que vive en esa casa sí también puede ser chicos ya que vive en esa casa porque hace referencia a perro perro que vive en esa casa está bien muy bien Paola marcamos entonces puede ser la C y puede ser la A a quien tú conoces a veces el libro tiene algunos errores en edición así que a veces van a encontrar ejercicios con doble clave ya está bien está bien lo que nos tiene su compañero ahí sí ahora sí sigan chicos vamos subiendo el tema cinco sí 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 ¿sabes? Y solo hasta las cinco. Hasta el número seis de mandándome por el chat, Matías. 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 A ver, vamos avanzando al número dos. La dos me han puesto en el chat, la B me han puesto varios. Veamos, Valeria y Christopher Martín me han puesto B. Marca la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adjetiva. Quiero eso, ¿no? Que Margarita regrese pronto, ¿no? Esa es sustantiva de O.D. Lucía trajo el carro que compró mi padre, carro que compró mi padre, carro comprado. Refiriéndose a carro, ¿no? Hasta ahí vamos la B. Por si acaso, reviso las demás. ¿Cuál trabaja donde elaboran chocolate? Mis, eso es parecido al que dijimos arriba, ¿dónde? Pero ojo, está bien, es una subordinada, tienes razón esta de aquí. No está refiriéndose a un sustantivo, está dirigiéndose al verbo. ¿Dónde trabaja donde elaboran chocolate? Esa, por ejemplo, es una subordinada verbial del lugar, le decimos. Es otro tema, más adelante. Y las otras sí, ahí no hay, no hay un causal. Que sea solidario con los no, tampoco. Muy bien, chicos, 2B. 2B. Uno más, número 3. ¿Qué dice? Mis, hay como cuadrados en su pantalla y rectángulos. A ver, dejo de compartir. Gracias, Matías. Ahora, si se ve, me avisan. Ya está bien, Luis. 3 me han puesto la C y otras me han puesto 3D. Veamos, 3C y D me han dicho. ¿Qué oración no presenta una subordinada adjetiva? Niños, veamos, que se habían perdido. Ya este sí tiene. Niños que se habían perdido. Aquel individuo que vocifera, solo que vocifera a individuos. Los alumnos que habían estudiado. Ya alumnos, hasta acá sí veo, ¿no? Me dijo eso, que Carmen es la culpable, ¿no? Ese es de O, de sustantiva de O. Esta no es. Ese es de O, de sustantiva. Sí. La E, la E sería que tienen baches, ¿no? Tienen baches. Acá es. Bien, chicos, 3D. Muy bien, hasta me pusieron D. ¿Ya hicieron la 4 o todavía? 4. Dice que ahora si uno presenta una proposición subordinada adjetiva. La voy a hacer y ya las demás le doy tiempo. Veamos el chat, ¿qué dicen? Dice Matías la C. ¿Ya? Christopher, ¿qué dice? Christopher dice la 4, la D. La C también, ¿no? La C. Pablo C, Juan Eduardo C, veamos. Debe ser C. Adjetiva. Ha comprado una casa que tiene 5 habitaciones. Ya nos pide la que no tiene adjetiva. Esta sí tiene. Las personas que comparten bienes. Sí tiene. Es posible que la GER. Es posible eso, ¿no? Esa es sustantiva de sujeto. Dime. No entiendo. ¿Cuál no entiende? La E o la D. En la 3. Ah, la D. La D. Porque es la sustantiva D o D. Me había asustado pensar que era la D. Ya había puesto la D. No puede ser la C aquí en la 4, porque esa es sustantiva de sujeto. Estamos hablando de que la guerra estalle, ¿no? Mis, ¿no sería D o D? No, porque no hay sujeto tácito ahí. Tú es posible, yo soy posible, no. Igual es sustantiva, mis, no es de adjetiva. Aquí sería que defraudaron a sus seguidores, ¿no? Haciendo referencia a conciertos. Su esposa que había nacido en Londres. Muy bien, 4C. Muy bien, chicos. Excelente. Sigan avanzando. ¡Gracias! 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 claves en las 5 chicos respuesta, los escucho, los leo la B me dice la A presento una subordinada adjetiva, a ver los que me dijeron la B por si acaso, me ha dicho Julio que vendrá hoy, que me ha dicho Julio eso, que vendrá hoy esta es sustantiva de Ode, pero está al costado de Julio pero que vendrá hoy no es una característica de Julio, esa es sustantiva de Ode, parecía pero no, Ángel que había salido que había salido por la noche o Ángel quien había salido por la noche 5A 5A 6 6 6, 6, 6 que dicen, claves, Paulo que dice Matías B, B, B a ver clave que corresponda a una oración subordinada adjetiva, igualito dijo eso esa es sustantiva de Ode la A no es hizo un viaje que viaje que me gustó mucho viaje agradable ¿no? caracteriza viaje muy bien 6 B, B, B le rogó eso que fue esa caja marca esa de Ode tengo ganas yo de que que vengas Ode dígame Ode si han quedado satisfechos las demás son sustantivas muy bien Valeria también por el chat número 7 clave chicos C ¿sí? ¿seguros? lo mismo piden la C a ver veamos dice entregaremos un trofeo a los que terminen primero pregunta para todos a los que terminen primero también es subordinada ¿de qué tipo chicos? muy bien ojete indirecto ajá oi oi no sustantiva ese no es borramos avisaron del peligro a los lo mismo oi les encantaban esas películas en las que no pasaba películas en las que no pasaba nada hace referencia a películas muy bien chicos 6 7 6 8 vamos a bajar marca la alternativa que no corresponde a una oración compuesta por subordinación adjetiva clave creo que es la E creo que es la E la E también veamos desayunamos un bar que está cerca de la estación y esa es adjetiva esa es la amiga cuyos padres se fueron a vivir a la India adjetiva porque hace referencia amiga visitamos una ciudad ciudad donde había un hotel de hielo wow adjetiva hace referencia en ciudad pueblo donde vivió mi mamá toda su infancia todo esa es la subordinada adjetiva refiriéndose a pueblo mañana te contaré eso lo que vimos el domingo ese es de Odi ese no es mis ese es sustantiva clave enano clave enano muy bien chicos 8 borramos ya sigan trabajando por favor me van mandando por el chat la 9 y la 10 la 9 y la 10 por el chat mientras que termino de su unir la 9 Gracias. Ya están todos los temas que faltaban, 4 o 5, y el tema de hoy también, el tema 6 en la plataforma. Así que ya están listos, chicos. 9A me dicen, sí, todos, 9B me dicen otros, total, chicos, 9A o B, ¿qué opinan? 9A, 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 9A y 10B. 9A y 10B, 10B, 10B. Veamos. De abajo se arriba, entonces dime dónde has estado, ese 9MIS, esa es su santiva de OD. Lo que no se empieza, no se acaba, nada, ¿quién caracteriza, no? No, no, que no se acaba, lo que no se empieza, no. No digas eso, no, me inquieta eso, nada, OD, OD, OD. Enfermedad que todos habían contraído, hasta aquí nada más. Esa sería la subordinada argentina. Y la principal es la enfermedad no parecía de la de 9A. 9A. Vamos a la número 10. ¿Qué ahora tenemos? Ya son, ¿no? La 10 para terminar. Me regalaron un libro cuyo autor había ganado el premio Nobel. Sería adjetiva, ¿no? Adjetiva, 10B. Cuyo autor había ganado el premio Nobel. Todo esto, chicos, es la subordinada. Bien. Ahí nos vamos a quedar, no estamos llevando tarea todavía. Lo vamos a hacer en clase, ¿sí? Para poder practicar todos juntos. Nos quedamos entonces en el problema número 11. Entonces, la única tarea es la frase que está escribiendo. Sí, por favor, su cuaderno ya vayan avanzando, lo que ya estamos en tema 6 y ya. ¿Qué página? Todos faltan 4 semanas para que se acabe el dinero. Sí, ya se acabe toda la plataforma. Sí. Chicos, ¿verdad? Antes de que me vaya. La coordinación nos dijo que no vamos a tener exposición y ya su profesor está entrando. Les cuento mejor en el razonamiento verbal, ¿ya? Nos vemos. Bien. Ah, ok. La semana próxima.